...se hacía cargo así de Superastro y lo dejaba fuera de combate. Así quedaba Superastro listo para otra cosa en lo que era la primera caída de esta lucha y fuerza guerrera. Para saludar allá de Ciudad Neza al reverendo padre Héctor que sigue esta transmisión así como al señor licenciado Francisco López. Hola Ramírez. México. Esplendores de 30 siglos. Es una aportación a la historia del arte universal que en un acontecimiento inolvidable comenzó a exhibirse en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y es también una síntesis del talento y trabajo de los grandes artistas de México durante 3.000 años. De estos esplendores de 30 siglos surgen ahora 700 páginas con más de 500 fotografías, ilustraciones y mapas en una emocionante obra gráfica editada en español que es a la vez la más amplia visión del arte mexicano que jamás se haya reunido. México. Esplendores de 30 siglos. Una lujosa edición limitada impresa en Italia. Textos e imágenes de incalculable valor cultural con una introducción del ganador del premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Una herencia digna para su hogar o su oficina. Una pieza de colección y recreación. 1-834-DATEL De lunes a viernes, las noches se iluminan con sus artistas favoritos en Cine de las Estrellas. Iniciamos el lunes con el amor prohibido de una hermosa joven que se casa con un anciano por interés. Pero encuentra al mismo tiempo al hombre de su vida en Amar fue su pecado. Actúa el Zaguirre. El martes, una historia de fantasía de un humilde aldeano y una bella mujer que juntos van su vida al cielo. Con Lilia Prado. El miércoles, el nacimiento de una amistad y jurar que nunca la romperán los hace los amigos. Actúa Enrique Rocha. El jueves, el desengaño del amor y el intento de buscarlo afanosamente sin encontrarlo la hace exclamar. Yo no creo en los hombres. Actúa Sara Montiel. El viernes, la situación difícil de una mujer al verse involucrada en un crimen se convierte en La Sospechosa. Actúa Silvia Final. Las buenas noches se las damos con lo mejor del cine mexicano. En Galavisión, el canal de las estrellas. El recorrido de la Asunción. El recorrido de la Asunción. A Ringo Mendoza. Dice, no, no le estoy haciendo nada, solo quiero observar si fue al dentista este caballero. Pues no entiende, quizá no entiende en español, aunque las reglas son unidades.